Hola a todos, mi nombre es Roberto Poyato y hoy les quiero mostrar unos sencillos instrumentos que nos pueden venir muy bien a todos en nuestras casas. Cada vez utilizamos más dispositivos electrónicos portátiles que emplean pilas y baterías para su funcionamiento, las cuales deben ser recicladas al final de su vida útil, dado que contienen componentes que pueden ser potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Al final, en nuestras casas se acumulan muchas de estas pilas y sin querer a veces mezclamos pilas nuevas con viejas. Ahora podemos utilizar unos sencillos instrumentos como el PAT 100 y el PAT 250 de Amprobe para determinar el estado de dichas pilas, de forma que podamos separar las buenas de las malas, utilizándolas al máximo y evitando desechar pilas que todavía nos pueden servir, lo cual en definitiva nos permite ahorrar dinero y ayudar a reducir la contaminación del medio ambiente. Para verificar las pilas simplemente tenemos que aplicar el PAT 250 o PAT 100 a los contactos positivo y negativo de la pila, y el instrumento nos indicará de una forma sencilla su nivel de carga. Se pueden probar diferentes tipos de pilas abriendo o cerrando el elemento móvil del instrumento. También se disponen de contactos adicionales para probar pilas cuadradas de 9 voltios. Una vez detectadas las pilas ya defectuosas, las deberemos llevar a un centro de reciclaje para que las procesen adecuadamente. La regla, el procedimiento más biologia de differences al día con respecto a también adelantados para 22 minutos. Un motivo de la torr containers claves, la frSA, el hecho de своей instalación, la fr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!